Buenas tardes y bienvenidos a una presentación más de nuevos libros de la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas. Me honra hoy contar con cuatro escritores y poetas, una señora y tres caballeros. En aquella esquina tenemos a Oscar Arenas, un aplauso para él. A continuación Ernesto Cabello, un aplauso. Alfredo Augusto Escobedo y la señora Sonia Castro. Sonia Castro nace en Cuba, vive en los Estados Unidos desde hace 46 años y es graduada de asistente de Estado. Su primer premio a nivel nacional lo recibió en Cuba a la edad de 11 años por una narrativa sobre el apóstol José Martí. Ha incursionado en casi todos los grupos literarios de Miami, entre ellos el Club de Miami Atenea, de Cofre y Cone Internacional, Peña Literaria Voces de Hoy, Pertullia Entre Amigos, de la editorial Entre Líneas, y participa también en el grupo literario Sonos. Ha escrito para el periódico local El Universal, es miembro activo de la Sociedad de Poetas y Escritores. También forma parte del LUC y de la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna. Ha sido jurado en diferentes concursos de narrativa y poesía. Su obra ha sido reconocida con premios y menciones de honor en diferentes concursos nacionales e internacionales. Tiene publicado los libros A la Sombra de una Acacia y El Gardín del Silencio, bajo el sello de publicaciones entre límites. Sobre este libro que presentamos hoy se ha dicho, en mi opinión veo una analogía entre este árbol llamado Acacia y la escritora. Un gran fuerte que sabe lo que quiere y nos da en su escritura una gama sorprendente de temas envolviendo lo místico, patriótico, devocional y siempre con mucho respeto hacia el público, entregándonos de sus atributos la sinceridad y la amistad. Sonia Castro posee una sensibilidad que la lleva a crear historias con mensajes subliminales entre líneas que pueden hacernos reflexionar y pensar un poco más en quiénes somos y qué hacemos. Ernesto Soler, escritor, poeta, periodista y actor. Ernesto Ravello nace en Cienfuegos, 1965, poeta y escritor. Emigró a los Estados Unidos en el año 2000. En el año 2008 publicó el premario Mis versos son tuyos. En el 2009 participa junto a otros poetas en la selección poética de Miami, La ciudad de la habilidad imposible, territorial ultramar. Ha publicado también los siguientes libros, El semisero del diablo y otras historias, merecedor de mención especial en los Premios de Literatura en Español, Voces de Hoy, 2011. El Vincón Azul y el Niño del Mar, editorial Voces de Hoy, 2013. Y el poemario Visión del Mediodía, publicaciones entre líneas, 2012. De este libro se dice, Enugua, la princesa de Coburn, con pinceladas propias de una mano que cincela finamente personajes y situaciones, en claras descripciones cinematográficas. El autor crea personajes sobre la base de una desbordante fantasía, desde seres racionales y hermosos, hasta pigmeos, mangostas, gigantes, búhos extraordinarios, rujas salidas del seno marino, criaturas monstruosas que oradan el tiempo con poderes sobrenaturales y hacen temblar de pavor al lector por su descripción física. Entes horripilantes con mandíbulas ahuecadas, que dejan ver una hilera de dientes cuyo aspecto terrible estremece. Mercedes Elenio González. Derroche de una buena imaginación para contar una historia de amor que se enfrenta a una guerra entre buenos y malos, por obtener el poder de un rey. Si bien no es una historia nueva, lo cierto es que recrea un ambiente de fantasía y ficción que dibuja imágenes cinematográficas sorprendentes. Pedro Pablo Pérez Aguistema. Alfredo Augusto Escobedo nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, el 28 de octubre de 1974. Realizó sus estudios en su ciudad natal y en la ciudad capital de Córdoba. Realizó trabajos en varias revistas literarias, es coautor de canciones para bandas de blues y rock y en programas radiales del ambiente local. Se trasladó a la ciudad de Miami, donde actualmente reside. Sirvió como apoyo logístico del programa radial Estilo por dos diferentes radios de AM. Participó en las últimas ferias del libro de la ciudad de Miami y de la feria internacional del libro de la ciudad de Guadalajara, México, en dos oportunidades respectivamente, con su libro, Canciones para un disco sin música. Sobre este libro, Paciencia se dice lo siguiente. Se hace firmeza de que está leyendo un poeta auténtico, con una poesía novedosa donde el verso libre toma protagonismo absoluto y el autor de manera peculiar cuenta, anecdotiza, narra, dice, plasma, refleja y expresa lo que el corazón y el intelecto sale de esa forma racional y perfecta. Hay personas que tienen el extraño privilegio de decir, aun cuando la mezcla más original posible de palabras que parece que no tienen relación alguna entre ellas, una verdad inaudita de una forma increíble, en un lenguaje genial, sin impedimento alguno, que frene la forma libre de expresión, sin concesiones que lastren su decir, como es el caso que traemos hoy a colación. Mercedes Helene González, Editorial de Entre Líneas. Y por último, Oscar Arenas, que es economista de profesión de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, nació un 15 de octubre de 1965 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Escritor y poeta de nacimiento, usufructúa la pluma y el oficio de escribiente para darle su sentido de equilibrio a la vida, con un soportable afán de reconciliarse con el mundo. Su primer libro, Bajo la sombra del Caco, publicado en el año 2012, de relatos y poemas, se hizo merecedor de la mención especial de narrativa del Premio de Literatura en Español Voces de hoy Carmeliza Pinto. Recibe también el premio Infronta, al libro más vendido por ese editorial durante el año 2013. En la actualidad, es colonista del Naples Daily, semanal, vive con su hermosa familia en La Paz de Naples, Florida, frente al mar que tanto adora, esperando la llegada de sus personajes con sus historias y gozando del amor que siempre lo hace escribir. De este libro se dice, yo me siento pobre en mi léxico para definir en qué categoría coloco justamente un libro de esta índole, incapacitada para decir algo mejor de lo que no se ha dicho por sí mismo en esta obra, limitada para comunicar lo ilimitado que representa este extraordinario libro, concebido por amor y para el amor más apasionado y puro que haya sentido el universo, un hombre enamorado. Mercedes Elena González, publicaciones en tres líneas. Escuchamos una valoración de los libros que presentamos hoy, también parte de la reseña personal de cada uno de los escritores y poetas. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es la misma para los cuatro. Y es, y comenzando contigo, Sonia, la pregunta es, ¿qué pueden encontrar los lectores en sus libros? ¿Qué podemos encontrar en cada uno de estos libros que presentan ustedes en esta clase?